Seguimos aprendiendo catacán No Es que He Mu 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 No Ya Mu 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 nuestras Mu 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 Le 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 Ta Su Ta Su Hen Come Kori Kori Kam 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 Mark box Yes si I Fo Ai Te O Re No Re No Ya Si Lemon 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 Re Are Mushi Mushi No Si Es miran este lado Es es Mucin Mushi No Re Ya a chi Gali Gali Keso San System Shis System Shis Shis No 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 System Lepo Lemon Lemon ¿Vale? ¿System? ¿System? ¿She... ¿She... ¿Tree? ¿Vale? Gracias.